Con el académico del folclore integrante justamente de Pujillay, a propósito de nuestras tradiciones y la cultura en estas fiestas patrias, Carlos Núñez, que está en línea. Ex académico Upla, también me están soplando aquí por interno, ¿sí? Sí, de la Universidad Viña del Mar. De la Universidad Viña del Mar, que gusto verlo. El profe. Estamos viendo ahí, profe, en Bio Bio TV. Un abrazo grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Y también del Colegio Rebeca Fernández de Viña del Mar, donde tenemos una actividad muy, muy linda de folclore justamente. Qué bonito. Profesor de folclore en todos, ¿no? Sí. Justamente desde la región de Valparaíso estamos conectados con el profesor Carlos Núñez. Cuando nos planteamos, bueno, el tema de las tradiciones, no sé si alcanzamos a escuchar algunos mensajes de los auditores, les planteamos el desafío, ¿no?, de que nos compartieran sus mejores 18. Hemos leído algunas entrevistas suyas y que da cuenta también de cómo han cambiado las tradiciones en las últimas décadas, en los últimos años en nuestro país. ¿Qué reflexión puede hacer con respecto a eso? Mira, yo creo que este es un tema también que va desde la familia. Hace poquito estuve viendo cómo jugaban unos niños, no sabían enrollar un trompo por sí. Es decir, hay cosas que uno jugaba siendo niño, no dije siendo chico, siendo niño, y que ahí se compartían, pero todos, y adultos, me acuerdo que estaban unos tíos, unos primos, que ya eran personas adultas, y que ellos mismos jugaban con nosotros, todos estábamos compartiendo. Mientras que ahora parece que eso ya no se da mucho. Las cosas de niños son de los niños y de los adultos, los adultos no hay ese compartir. No se está fomentando lo que son los juegos tradicionales, los refranes, un sinnúmero de cosas que también se compartía mucho. Probablemente, claro, eso da cuenta también de que la atención está puesta cada uno en su mundito, ¿no? Estoy levantando el teléfono y mostrando, cada uno tiene su pantalla, su grupo de seguidores virtuales, ni siquiera presenciales. Uno no sabe dónde está, están en el teléfono, están en esa pantalla, pero esta cosa de levantar la cabeza y relacionarse con la persona que uno tiene al frente, parece que es algo que no... Esa dinámica se ha ido perdiendo, es compartir el trompo, el volantín, ¿no? Hacerlo, enseñarlo. Exactamente, ¿no? Es como que no... La yincada. Claro, es abismante. Tú vas a un restaurante y está una familia sentada y todos con los celulares. Entonces, toman los celulares y no hay conversación, no copa, si no comparten el día a día, menos van a compartir las tradiciones familiares. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, donde voy, les digo, oye, si ustedes están con gente de edad, con gente vieja, ¿cierto? Uno no lo dice efectivamente, pero con gente vieja, oye, grábenle todo. A mis alumnos, cuando le hago clase de música folclórica, oye, grábenle todo, 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 porque eso es una joya. De hecho, mi suegro, un hombre de 86 años, tiene una cantidad... Él cantaba con sus hermanos en Ramá, cosas así, y siempre me pongo a... y le grabo, le grabo todo. Y tiene unas cuecas, pero preciosas. Entonces, eso se ha perdido, se ha ido perdiendo. Los medios de comunicación, claro, es rápido, todo es rápido de comunicación, pero lo otro, el conversar, el aprender de la gente más de edad, ya no está. O son muy pocos y cultivan. Tus alumnos se interesan en tus clases, muestran entusiasmo, ahí está ese interés, ¿no? Sí, mucho. Además que, por mi forma de ser, siempre mis clases son alegres. Muy entretenidas, sí. Entonces, por ahí también ellos entran en esto, de buscar el material, o llegan alumnos, me dicen, profe, traigo cinco temas que le grabé a mi abuelo. Y uno se encuentra con alumnos donde sus antepasados han sido músicos. Y que ellos mismos pueden tratar de activar esto, esto de los bailes, de los refranes, de los juegos. Son cosas que se han ido perdiendo, lamentablemente. Profesor, nos llegan muchos mensajes. Bueno, muchos abrazos y saludos para usted. Un auditor, Hugo, dice, pues ya era garantía de humor y virtuosismo musical también. Y aprovechando como profesor también, porque hemos estado escuchando los recuerdos y que eso va quedando, ¿no? De generación en generación. Y que, claro, uno comparte en estas fechas o en las fechas importantes y ahí se van generando lazos y vínculos también. Usted como profe, para que nos comparta, ¿por qué es tan importante el folclor en una sociedad? ¿Por qué es importante mantenerlo vivo? ¿Por qué es importante traspasarlo de generación en generación? Es importante porque tú vas conociendo quiénes fueron tus antepasados y quién eres tú, ¿cierto? Porque, repito, todo este tema de las tradiciones, ¿no es cierto?, que se mantenían por mucho tiempo y se acercaba a la familia. La familia compartía. Entonces, eso es importantísimo. Una de las tantas cosas que tiene el folclor es hacer que la gente comparta, ¿cierto? Hay este lazo, no tan solo el lazo familiar, sino que el lazo territorial. Y bonito lo que menciona ahí, pues sí, pues la vinculación con el territorio donde uno hace su vida, pues, y donde han hecho la vida también los papás de uno, los abuelos, los bisabuelos de uno, otros vendrán de afuera. Hay toda una historia también de inmigración. Chile se hace de una variedad que es tremenda. Y me preguntaba también a propósito, para encontrarle también un lado, a propósito de toda la información que circula hoy día, no sé cómo se va comportando nuestro folclore en relación a los otros folclores u otras tendencias que llegan de tantas partes del mundo en estos días también, profe. Bueno, es que, como el folclore, digamos, es una forma cultural, ¿cierto? O sea, es una subcultura dentro de nuestro país. También tiene todos estos comportamientos culturales, es decir, la gente que llega desde fuera trae sus propios conocimientos, pero esto tiene que pasar por un colador nuestro, un colador generacional. Estando este colador generacional con el tiempo, uno va aceptando estas cosas que te la traen otras personas, otros grupos de los inmigrantes, por ejemplo, que traen unas ricas tradiciones. Uno tiene que ir, como cultura chilena, aceptando lo que traen ellos, lo pasa por un colador y le va agregando la impronta del chileno. Y que eso es fundamental para que algo se folclorice. La cumbia, no sé esto que es un caso, pero típico, típico. La cumbia llegó desde Colombia, a otros lados, pero tuvo que pasar generaciones. Siempre algunos estudios dicen que tienen que pasar tres generaciones para que algo se empiece a, ¿no es cierto?, a folclorizar. Y la cumbia, como se baila ahora acá en Chile, no tiene nada que ver con cómo se baila en Colombia. Incluso tú puedes colocar a cuatro, cinco grupos de personas sin sus trajes típicos, bailando y uno dice, ah, estos son chilenos. Chilenos. Porque uno se siente identificado con la forma que está bailando. Cómo se mueve. Las comidas, puedes colocar cinco, seis tipos de empanadas, porque en muchas partes del mundo se come empanadas. Y ahí tú comes esta, ah, no, pues si esta es chilena. ¿Por qué? Tiene pura cebolla, menos carne. Se reconoce. Hemos estado viendo a medida que habla, profesor. Estamos hablando con Carlos Núñez, que es académico de folclore, integrante del Pujillá. Se han acordado tanto del Pujillá y también hemos estado viendo imágenes en Vivo Vivo TV, justo mientras usted habla, de norte a sur, los distintos bailes, las diferencias que hay a medida que uno va avanzando de norte a sur. Ahí estamos viendo, de hecho, la tirana, una de habla. Es bien interesante tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, de enriquecer además, me imagino, no lo sea, es una pregunta en realidad, no sé si se topan también territorialmente, si se influyen mutuamente en el correr de los años estas distintas expresiones de nuestro folclore en Chile. Sí, sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, tenemos en el norte ya, por ejemplo, los zambos caporal, todo eso, que eso eran, ¿cierto?, de nuestros vecinos, de Bolivia, el carnaval de Oruro, y cómo ya también se está llegando a la zona central, los zambos caporales, ¿no es cierto?, donde los colegios están bailando, todo esto, y cada grupo le va colocando su propio sello, y ahí ya se está haciendo, esto se está haciendo chileno. Y eso no significa que nosotros no queramos reconocer de dónde vienen, porque muchas veces dicen, ah, que ustedes nos reconocen, ustedes quieren hacerlo, no. Uno reconoce que llegan de otro lado, pero está la parte nuestra también que le estamos colocando, el ser chileno es la parte que estamos agregando a estas danzas, ¿cierto?, y que ya están pasando desde norte a sur, ¿cierto?, hay teorías que hablan de que las culturas se trasladan del norte al sur, ¿cierto?, en muchas partes, por lo tanto, todo lo que era de, por ejemplo, que se bailaba solamente en el norte de nuestro país, ¿cierto?, de las danzas rituales, de la tirana, por ejemplo, se bailan, muchas ya se bailan en Andacoyo, se bailan en nuestra quinta región, para, ¿no es cierto?, la Virgen y para la Cruz de Mayo, y uno se da cuenta que tienen sus propias características, por ejemplo, los bailes chinos, que llegan desde Andacoyo, ¿cierto?, desde Andacoyo se desplazan más al norte y se desplazan hacia nuestra quinta región. El baile chino usaba una pieza, como todos trabajan en la parte minera, ellos usaban una pieza de cuero que se llama culero, y el culero es para no dañarse el trasero. Acá, en nuestra quinta región, no se usa el culero. ¿Por qué? Porque la gente que baila los bailes chinos acá en nuestra región son o pescadores o campesinos. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí ya se va transformando. A la actividad propia del lugar, claro. Para adaptar. La identidad, justamente, justamente, la identidad. Y uno se va sintiendo, ¿cierto?, dice, no, estos son de acá, de la quinta región. Y gente joven está participando. Los bailes religiosos son los que más gente joven atraen. Y uno ve reportajes, por ejemplo, de la fiesta de la tirana, donde personas de edad dicen, no, yo empecé de niña. Y toda mi familia baila. Imagínense ustedes que toda esa tradición se está llevando a la gente. Lo mismo debería ocurrir en muchas cosas que son nuestras, que son de la zona central, por ejemplo. En función a ese tema también, que estábamos reflexionando hace algunos días, a propósito de los bailes de los niños en el colegio, por ejemplo. Y surgió el punto en que hay algunos niños que, o por vergüenza, o porque no les gusta esa edad, o porque no se los ha inculcado, por las razones que sea, no querían bailar, o no les gusta bailar. Entonces, claro, está ahí, se les debe obligar, no se les debe obligar. Y usted también, yo leí una entrevista por ahí suya, que hacía una reflexión importante de, por ejemplo, el tema de la cueca a los niños muy chiquititos. ¿Cómo inculcarles y cómo hacer que se empapen de todo esto desde pequeños, pero sin obligarlo? Claro, es que lo que pasa es que se trata de hacer bailar cueca y que los niños muestren un sentimiento que no existe en los niños. Me explico. Los niños tienen que bailar principalmente danzas lúdicas. La cueca es una danza de carácter amoroso. Es de la familia de las amatorias. Por lo tanto, tú no le puedes entregar eso a un niño porque no lo tiene. Y que ponga cara, y que la niña ponga cara una niñita de primero. Es imposible. Es imposible. Por lo tanto, ¿no es cierto?, uno como profesor también tiene que tener presente todas esas características para enseñar una danza. Existen una gran cantidad de danzas lúdicas o lúdricas. Nosotros podemos echar mano a eso. Y también, no tan solo enseñarla tal cual es la danza, sino que ir haciendo creaciones sobre esa danza. Que podemos tomar elementos de la danza con los fines de una presentación. Y eso es válido. Es válido porque nosotros estamos utilizando esas danzas, pero para la enseñanza. Ahora, la misma cueca se le trata de implantar por todo el mundo. Y uno ve niños de primero, segundo básico que lo hacen precioso para nosotros, pero la niña coloca cara enamorada y el niño cuando no es parte de ellos. No está en ellos. Entonces estamos... En su experiencia. ...metiendo las patas. Estamos metiendo las patas cuando empezamos a enseñar ese tipo de danza. Profesor, le mandan muchos saludos. Un abrazo grande, dice mi querido profe de la UPLA, Carlos Núñez. Soy Cristina Arrancao, entre paréntesis, pone su regalona. Un saludo grande desde Santiago. Carlitos fue mi profesor y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Todos Carlitos, ¿ah? Gran persona. Paulina Piña le manda saludos. Está en San Antonio. Sí, mira, yo tuve un grupo de, bueno, varias generaciones de alumnos que venían de Rancagua y todos eran buenos para el folclore. O buenos bailarines, buenos músicos. Porque yo impartí lo que era la música tradicional chilena y también danzas tradicionales chilenas. Entonces, llegaban buenos músicos, buenos bailarines. Me acuerdo cuando le hacía clase de educación física, también tenía muy buenos alumnos de educación física. Cosa que se ha ido perdiendo. No se le está dando mucha, y perdonen que lo diga, pero en muchas universidades a los profesores de educación física no le están dando realmente la importancia que tiene la danza. A veces, a veces con suerte, la unidad de la cueca y chao. Eso no, no puede ser. Gracias, profesor. Queremos agradecerle esta oportunidad que nos da para saludarlo, para escucharlo como lo hemos hecho. La cantidad de saludos que han llegado son tremendos. Le mandan muchos abrazos, cariños. Hay muchos recuerdos. Un gusto poder haber conversado con usted, profesor. Carlos Núñez es profesor de folclor en la Upla. En el colegio Rebeca... Rebeca Fernández de Viñalma. Rebeca Fernández de Viñalma. Que pertenece a la fundación del padre Kepa. Ahí está, ¿ves? El padre Kepa fue un sacerdote, un sacerdote vasco que... Fíjate que él dijo, y siempre decía, la única forma de eliminar la pobreza es el estudio. Y fíjate que... Mira, bueno, antes de concluir, yo quiero darle la gracia a ustedes. Que Radio Vivo Vivo se comunique con uno es un orgullo. Te lo digo. Yo soy, ¿no es cierto?, fiel a la Radio Vivo Vivo. Escuchando las noticias de ustedes, también la Radio Vivo Vivo de Valparaíso. Así que le agradezco a ustedes esta pequeña conversación que hemos tenido, ¿cierto? Y uno puede hablar, pero hora y hora de esto. Dice yo que soy malo para conversarte. Lo vamos a llamar en otra oportunidad, profesor, porque también quedamos con gusto a poco. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias a usted. Muchas gracias. Saludos a todos. Igualmente.